El cantante mexicano Lupillo Rivera dijo que enfrenta una demanda por quebrarle la quijada a un hombre tras un altercado la semana pasada en un casino de California. El llamado Toro del Corrido de 45 años dijo al programa Suelta la Sopa de la Cadena Telemundo que el hombre lo insultó y que hay una demanda por la quijada quebrada y hay que pagarla. Lupillo alegó que reaccionó así porque el hombre insultó a su gente. En un vídeo se observa al cantante decirle a otro hombre ten cuidado con lo que me dices, CAB, mientras el otro hombre extiende la mano alejándose. Tras el incidente el cantante había publicado un par de mensajes a todos sus seguidores en redes sociales para defenderse de las críticas y aclarar lo que sucedió. «Estoy en problemas, pero hice lo que tenía que hacer», escribió entonces Rivera en su cuenta de Twitter. «Podré equivocarme por decisiones que he tomado, pero por seguir mi instinto, nunca». Almohadilla gringo al suelo pa' que pala prax. «Midan sus palabras», publicó en otro tuit.